Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión, OM Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. OM Radio, generando conciencia en la web. Nuevo número, WhatsApp 2225-777786, 2225-777786. Proceed, Profit Makers y NetZio presentan... El rincón del pensamiento. Un espacio para desarrollar las habilidades que nos llevarán al éxito laboral. Conduce Sandy Cisneros. Iniciamos. Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Sandy Cisneros y pues les quiero dar la bienvenida aquí al rincón del pensamiento en OM Radio. Hoy vamos a hablar acerca de los hábitos que nos van a ayudar a tener una vida plena. Una vida en la que podamos nosotros pues generar más resultados porque va a depender de cada uno, ¿no? De lo que quieran alcanzar, de pues realmente cuáles son sus vidas, de qué los hace sentir bien. Pero básicamente tenemos aquí la claridad de que para que tú puedas tener una vida plena, necesitas sentirte en diferentes áreas de tu vida, pues con una parte en la que tienes un crecimiento. Y este crecimiento pues también te va a ayudar a que tú puedas percibir tu realidad mucho mejor. Y sobre todo que pues en todas las áreas que tú elijas crecer, pues veas esos resultados. Porque muchas veces me ha tocado ver que en diferentes talleres que hemos dado, hay gente que al darle seguimiento, a pesar de tener la metodología, a pesar de conocer las cuestiones, no lo pone en práctica y pues estos resultados no se dan o no logran visualizarlos. Por lo tanto, quiero que tú realmente escuches estos hábitos que necesitamos mejorar o adquirir para que tu vida pues se sienta plena y puedas tú ver ese avance en tu vida, ¿no? El primer hábito que siempre les recomiendo es que sean proactivos. ¿Qué es la proactividad? La proactividad es como ser, hacer, como iniciar algo. Es decir, si te dice a lo mejor tu jefe, oye necesito a lo mejor un recuento de tal cosa, no estás esperando a que te digan tal fecha. Tú ya tienes que estar empezando a ver, ok, si se necesita este recuento, ¿para qué todo? Y sobre todo ese plus que puedes dar, sobre todo esa parte que puedes agregar como un más, ¿no? O sea, es como ver tu base de datos, checar qué más se necesita y eso es la proactividad. Y no solamente la mejor en tu trabajo, sino en las diferentes áreas que manejas. Puede ser tu salud, puede ser tu economía, puede ser tu educación, pueden ser varias cosas. Entonces, al final de cuentas es que tú empieces a ver qué es lo que necesitas, hacia dónde quieres llegar, que esos son otros hábitos. Por ejemplo, cuando tú tienes este hábito de la proactividad, sea lo que sea, tú vas a empezar a pensar ya desde una forma ganadora. ¿Por qué de una forma ganadora? Porque vas a decir, ok, ¿qué hace falta para que el objetivo se logre? Y como necesitas saber el objetivo, ese es otro hábito. Otro hábito es siempre empezar las cosas teniendo un objetivo, o sea, ¿a dónde vas a ir? La meta clara. Cuando tú ya tienes esa meta clara, ya sabes que esa proactividad va a ser dirigida hacia ese objetivo. Entonces, por lo tanto, cuando tú ya tienes clara la meta, es como les digo, ¿por qué es un hábito? Porque la gente muchas veces pone en acción varias cosas, pone y dice, sí, estoy haciendo, estoy realizando. Y cuando les pregunto, ok, me gusta que estás realizando, ¿cuál es tu objetivo? Muchas veces se quedan, pues, no sé, a lo mejor si tú me dices, mira, mi objetivo es simplemente divertirme, pasármela bien, perfecto, excelente. Ya tienes la claridad y sabes que el punto es pasársela bien. No te vas a estresar si las cosas no salen, no te vas a estresar si no logras ese a lo mejor dinero que quieres, no te vas a... No, simplemente dices, bueno, mi objetivo es pasármela bien. Entonces, te vas a enfocar en eso y vas a pasártela bien. Pero si tú comienzas con un objetivo erróneo, es probable, o es más, que no tengas claridad en un objetivo, eso es peor. Porque entonces la dirección, la energía que tú vas a poner en ese proyecto, pues, al final, pues, no va a traer los frutos que buscas. Así que, por eso es importante que estos hábitos los hagamos muy nuestros. ¿Cómo les digo? Cuando nosotros decimos la proactividad, y luego vamos a ver lo de empezar con un objetivo claro, es donde, es una parte de actitud, o sea, tener la actitud para que cuando tú estés avanzando en lo que tú desees, al final esto nos va a hacer que tengas más el camino abierto. Porque cuando no hay esta claridad, como les digo, no hay proactividad. Estás esperando de una forma, pues sí, en la que todo te caiga del cielo, y por eso muchas veces puedes ser una actitud de víctima de, es que a mí todo lo malo me pasa, es que a mí nunca me llegan las cosas buenas, es que a mí, eso, ta, ta, ta. Entonces, por eso les digo, cuando somos, tenemos este hábito arraigado de proactividad, vas a hacer más cosas de las que a lo mejor la gente puede esperar, o de las que a lo mejor te impidan. Porque sí, muchas veces dicen, bueno, a ver, es que yo hice lo necesario. Sí, pero ¿qué tanto diste? Un 101%, ¿no? ¿Qué tanto diste? Como que ese brinquito que faltaba. Entonces, eso es lo que les comento. Un hábito es hacer muchas veces cosas para que se vuelva un hábito. Es como la comida, ¿no? O sea, por eso les digo, hay hábitos que son muy buenos, porque esos hábitos nos van a hacer que al repetirlos muchas veces, pues generemos como un comportamiento, y este comportamiento nos da resultados o nos genere un, pues sí, un resultado ya sea bueno o malo, ¿no? Porque, por ejemplo, les digo, a ver, si tú todos los días comes chocolate, pues puede ser que a lo mejor el resultado sean unos barritos, o puede ser que el resultado sea que unos kilitos de más, o puede ser que el resultado, no lo sé, dependiendo de tu organismo, ¿no? Pero también, por ejemplo, ¿qué pasa si tu hábito es leer todos los días? Te puedo apostar que después de un tiempo vas a tener más conocimiento, vas a lo mejor a, pues, aumentar tu número de lectura, vas a tener como más, como respuestas rapidísimas. ¿Por qué? Porque tu cerebro va a ir adquiriendo nuevos conocimientos. Entonces, hay hábitos que nos ayudan a tener resultados que nos acercan más a nuestras metas, y hay hábitos que nos alejan de esas metas. Por eso estos hábitos que te estoy mencionando van a hacer que, sea como sea, de algún punto te van a impulsar a alcanzar una plenitud. No me gusta decir para bien o para mal, porque, pues, cada uno tiene como que su meta a dónde llegar, ¿no? Hay gente que me dice, yo me siento exitoso si soy millonario, ¿ok? Hay gente que me dice, yo me siento exitoso si tengo una familia feliz. Hay otros que me pueden decir, yo me siento exitoso si estoy con la pareja que quiero. Yo me siento exitoso si tengo el trabajo que quiero. Depende, depende tú, cuál sea tu, digamos, tu significado de ser exitoso. Por eso me gusta llamarlo más como una plenitud, porque eso es más como de un ser, como de la sensación de sentirte bien, de estar bien con el mundo, de estar bien contigo mismo y con lo que estás realizando. Y, bueno, también les recuerdo que también se queden al final porque vamos a tener el rinconcito aquí de las respuestas y, sobre todo, para que también conozcan estos hábitos, ¿no? Hay, de hecho, un libro que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que se los recomiendo mucho, también está para adolescentes, y habla mucho de estos hábitos que les estoy mencionando. Digamos que de una forma resumida y les estoy complementando más cosas como de la vida real, porque también a veces siento que cuando escribes un libro siento que no te pones a pensar como en la realidad de muchas personas, ¿no? Entonces, por eso yo, cuando les estoy mencionando estos hábitos, es tú plásmalo en tu realidad, adáptalo como te suene y, sobre todo, cómo lo puedes poner en acción, que eso es lo más importante. Ningún hábito va a tener resultados si no lo pones en acción, ¿va? Entonces, bueno, otro de los hábitos que me gusta decirles que es importantísimo es también como el hecho también de decir, a ver, prioridades, ¿cuáles son las prioridades? Tenemos que tener este hábito de poner siempre las prioridades, ¿no? Porque creemos que todo es importante, que todo es urgente, cuando realmente esta, como le damos, esta jerarquización de lo que es prioridad o de lo que no es prioridad, nos cuesta entenderla, porque todo creemos que es importante, todo creemos que es urgente, y me encanta, ¿no? Porque también lo vemos mucho en las oficinas. Esto es con urgencia, ¿no? Y cuando empezamos a ver las urgencias, muchas veces tienden a ser urgencias porque no nos organizamos bien, porque se pudo haber metido en otro momento, porque se pudo hacer en otra situación y lo dejamos, lo postergamos y por eso se volvió una urgencia, porque ya es donde los pidieron hace un mes y ahorita queremos que salga para mañana, ¿no? Entonces, un hábito que les recomiendo, digo, todo hábito lleva su tiempo, no es de la noche a la mañana y sí, a veces empezamos un pie adelante, luego dos para atrás, luego tres hacia adelante, entonces téngase paciencia. Pero sí es importante que los empecemos a pensar y los adquiramos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando empezamos tú y yo, bueno, empezamos a ver, a ver, ¿qué es lo más importante? Y tú empiezas a jerarquizar y priorizar, es donde tú vas a poner ya como que ese enfoque, lo que les decía, de ser proactivo. Porque digamos que al día tenemos 10 objetivos, es demasiado, nuestro cerebro se puede saturar. Pero, ¿qué pasa si esos 10 objetivos decimos, bueno, de esos 10 objetivos, ¿cuáles realmente los necesito hacer sí o sí para que no me obstaculicen los demás objetivos? Y dependiendo de esa decisión de que digas, a ver, de este análisis que estoy haciendo, ¿cuáles dependen de que otros avancen, no? Y es donde tú vas a empezar a decidir los que realmente son más importantes para alcanzar las metas que tú deseas y en el tiempo. Por eso, cuando tú pones un objetivo, siempre les recomiendo la metodología SMART, que lo puedes encontrar en internet, como S-M-A-R-T, SMART, así como inteligente, y ahí te va diciendo cómo, digamos, cómo vas a colocar un objetivo. Y hay una variable, me encanta, que es el tiempo, ¿no? Porque si tú no pones tiempo en un objetivo, entonces no vas a saber hasta dónde tienes tu límite, de qué días necesitas, o sea, qué días, cuántas horas necesitas invertirle a ese objetivo. Por eso, les recomiendo muchísimo que cuando ya estás en este plan de desarrollar hábitos, pues empieces a colocar objetivos con un tiempo de caducidad. Ese tiempo de caducidad te va a dar esa clave de decir, a ver, estos son prioritarios, esto es lo más importante, o estos los puedo dejar para mañana y comienzo por estos. Eso es como algo más fácil, porque ya vas a decir, ok, estos los necesito ya poner en acción sí o sí, porque tengo tres meses para implementarlo, porque tengo a lo mejor una semana, porque tengo, o decir, no, estos los puedo dejar más tarde, porque los que para mí son más importantes son esto y esto y este, porque hay que hacerlos ya, mañana mismo, ¿no? Entonces eso te va a ayudar mucho a que este hábito lo puedas ir, pues utilizando en tu trabajo con tu familia. Porque también hay gente que me dice, es que eso es mucho más para la empresa. Le digo, no necesariamente. Créanme que cuando tú pones esto en acción también para tu familia, vas a, de verdad, a tener convivencias mucho más, les digo, relaciones de calidad con tu gente. Porque también cuando las personas dicen, ah, es que ya tengo toda mi agenda, y en su agenda no veo que haya un espacio para su familia, las relaciones también, aunque sean familias, se pueden ir desgastando. Y por eso es que después hay divorcios, por eso es que después hay padres que quieren comprar a sus hijos con diferentes, pues, chantajes emocionales, porque en su momento no se dieron ese tiempo, no se dieron ese espacio. Y ya cuando el papá, pues, ya dice, ahora sí tengo tiempo, el hijo ya voló, el hijo ya tiene otros objetivos, ya está en la universidad, el hijo ya no está con ellos. Y, pues, después empiezan este tipo de relaciones, pues, no tan sanas, ¿no? Por eso, si tú tienes hijos, si tú tienes ahora sí que una familia cercana, también pones en tu agenda, pones espacio, esa prioridad, de ese punto que también necesitas tú meter en tu vida para que sea una vida plena. O sea, una vida plena tiene que ver, les invito a que bajen, hay una metodología que también se le pone, es la rueda de la vida, la bajas así, te metes en Google y encuentras la rueda de la vida, y esta te da una idea de cuáles son las áreas que tú puedes trabajar para que puedas sentir una plenitud. Entre ellas está el salud, bueno, salud, está la familia, está la economía, está, digamos, el tiempo de ocio, porque también es válido, está la parte también de estudio, crecimiento, está la parte de desarrollo personal. Hay muchas áreas en las que tú puedes ir viendo cuáles necesitas mejorar, cuáles estás dejando a un lado, y cuáles a lo mejor tienes un exceso de acciones en ese punto. ¿Vale? Entonces, ya tenemos tres hábitos, ¿no? Que les digo, a ver, ser preactivo, comenzar siempre con el objetivo en mente, de si a dónde quiero llegar, y esta parte que les estoy diciendo, de tener también como esta claridad de qué es lo primero, lo primero que tienes que hacer, ¿no? Bueno, otro de los hábitos que también me gustaría compartir con ustedes es tener claramente un cuidado especial por nuestras relaciones, nuestras relaciones personales. Es importante que nosotros, pues, dediquemos esta, ¿qué será? Uno, el tiempo para hacer relaciones, porque hoy en día es un recurso súper importante, por esto del networking, esta parte de convivir con otras personas, las asociaciones, o sea, que tengas el hábito de crear conexiones sanas con las personas, porque a veces les digo, hay personas que tienen más riquezas, no en su cuenta bancaria, sino en las conexiones que tienen, porque cuando tú generas un vínculo de valor, cuando tú generas una relación de valor, esa relación puede ayudarte a conseguir objetivos mucho más grandes de los que tú podrías conseguir al tener el dinero. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen acceso a que tú conectas con uno y este te conecta con tres más. Entonces, por eso es importante que tengas el hábito de generar buenas relaciones, el hábito de esta, pues, conectividad, porque hay gente que va a eventos y como dice, yo nada más vine por los canapés y por, digamos, por las bebidas, ¿no? Cuando les digo, realmente necesitas generar este hábito de relacionarte, las relaciones con otras personas son excelentemente buenas, porque son oportunidades que tú tienes para que un proyecto se lleve a la acción, para que un proyecto también tenga esta fuerza, porque les digo, solito puedes avanzar, pero cuando lo haces en equipo, o cuando lo haces en, digamos, en grupo, o cuando alguien más también jala de eso, vas a ver que llegas más rápido y también por eso es importante que lo vuelvas como un hábito, que si a lo mejor te cuesta hablar, que si a lo mejor es una persona tímida, date la oportunidad de ir hablando con la gente, a lo mejor poco a poco con una, no necesariamente tienes que llegar y ser el alma de la fiesta, tal vez no es como tu objetivo ser la persona que ameniza la fiesta o ser el centro de atención, pero sí ir abriendo puertas con gente de tu interés, porque también es importante, porque les digo que de nada sirve que tengas muchísimas relaciones, pero esas relaciones tampoco te aportan muchísimo, entonces mejor empecemos a ver un banco de relaciones, que será de valor, gente que te aporte realmente, gente que sume a ese objetivo, y que te ayude a que vayas más rápido, te hayan cuidado con eso también, porque muchas veces, yo tengo un chorro de amigos, pero de todos tus amigos, quien realmente te está apoyando, y me refiero en diferentes niveles, puede ser emocional, puede ser económico, puede ser en contactarte, porque no solamente me refiero a estos contactos, y emocional, sí te digo que sean estas personas que te aporten el sentirte positivo, el sentirte que estás creciendo, el sentir que al escuchar su plática, al escuchar algo que te digan, pueden hacerte vibrar en una forma positiva, si de lo contrario son personas que te restan, son personas que te buscan solo para contarse de sus problemas, son personas que solo te buscan para estarte, pues sí, haciéndote perder el tiempo, ve haciendo una limpieza, y si de plano son personas que amas y adoras, o que son familia, y que dices, no, pues no las puedo cortar, pues nada más ahí donde les digo, tal vez no es que te vayas tú, pero tal vez sí puedes recortar tu, ahora sí que tu factor más valioso, que es tu tiempo, entonces, es como invertir tal vez menos tiempo en esas personas, y sumar más tiempo, o sumar personas que te aporten a ti, para que, pues como les digo, no puedes dar algo que no tienes, entonces, te llenas así como de un lado, para poder aportar al otro, tampoco digan, ay no, pues como no me aportan nada, bueno, nos aporta de alguna manera, tal vez te aporta el sentirte, pues valioso para alguien, tal vez te aporta el sentirte, el que tú estás entregando conocimiento, no lo sé, eso va a depender de ti, así que recuerda, el hábito de revisar tus relaciones, entonces, por acá vamos a tener otro, que es el de, vamos a, este, este me encanta, esto de verdad, se los puedo, ahora sí que, compartir, de hecho mi socio y yo, lo compartimos muchísimo, y es como, un hábito que tenemos muchísimo, antes de hacer cualquier negocio, antes de meter a alguien en una sociedad, antes de, de hablar de cualquier cosa, nosotros tenemos esta idea, tenemos el hábito, de pensar en ganar, ganar, y esto es como un filtro, que a mí me ha servido, en todas las áreas, ¿por qué? porque cada vez que yo tengo una amistad, o cada vez que yo tengo, a lo mejor un proyecto, o cada vez que yo invito a alguien, siempre trato de pensar en un ganar, ganar, porque cuando yo propongo algo, o les digo, esa es una forma en la que me ha funcionado muchísimo, y para hacer negocios, es, ok, yo ofrezco esto, y qué va a ganar la otra persona, porque si tú nada más llegas como a pedir, en esta mentalidad de pedir, a veces, a la otra persona no va a entender, por qué te tiene que dar, entonces, cuando tú piensas en un ganar, ganar, necesitas pensar también, qué es lo que le va a aportar al otro, y cómo los dos van a ganar de esta sinergia, cómo los dos van a ganar de lo que, lo que decidan hacer, entonces, ese hábito de ganar, o sea, de pensar en ganar, ganar, te va a ayudar a abrirte muchas puertas, y a mejorar también tu banco de relaciones, porque si tú eres una persona que, siempre que estás, dando algo, le haces ganar al otro también, les digo, si tú ganas, el otro gana, juguemos esto, es como un juego, cuando las reglas son de, los dos ganamos, o sea, si los dos nos apoyamos, los dos ganamos, entonces, esto es algo fascinante, porque en ese juego, ninguno va a perder, y a quien no le gusta estar en un juego, en el que siempre ganes, entonces, este es un hábito que te recomiendo, que lo practiques demasiado, vale, bueno, entonces, aquí ya estoy compartiendo con otras personitas, para que también puedan hacer, que este mensaje llegue a más gente, y, vamos a ver, el otro hábito que me gustaría, que empieces tú a tomar en cuenta mucho, es, esto te va, te va a la mejor, como que a cambiar un poco la perspectiva, cuando se les dice, busca entender, antes de ser entendido, es un hábito que tendríamos que tener muy presente, porque si tú lo aplicas, en tus relaciones personales, te va a ayudar muchísimo, a que puedas ver, por qué la gente actúa como actúa, y no te vas a tomar las cosas personales, no vas a sentir que te están atacando, no vas a sentir que la gente resta tus proyectos, no vas a sentir ese tipo de cosas, cuando tú buscas entender, antes de ser entendido, es una forma en la que tú te pones, en los zapatos del otro, y puedes decir, ok, entiendo su realidad, no me voy a sentir ofendido, no voy a engancharme con eso, y te va a restar, más bien, te va a evitar a que te quites tú mismo energía emocional, porque cuando nosotros buscamos, es que tú no me entiendes, tal vez no te van a entender, ¿por qué? porque no sabes realmente, qué está pasando el otro, si tú primero entiendes al otro, si tú primero dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿qué es lo que ocurre del otro lado? ¿por qué a lo mejor no me llama? ¿por qué a lo mejor no quiere aceptar mi proyecto? ¿por qué a lo mejor no me está comprando mi producto? cuando tú buscas entender del otro lado, vas a empezar a encontrar respuestas, y una vez que tú ya entiendes del otro lado, dices, ah, ok, no me llama porque su mamá lo regaña, o algo así, ok, entonces, ¿cómo puedo hacer para que su mamá no se enoje? a lo mejor me gano la mamá, ok, es un ejemplo, o a lo mejor, no me lo quiere comprar porque está muy caro, ya entendiste, y a lo mejor es una persona, una persona que, pues realmente no está ganando mucho, tiene una crisis económica, ok, entonces puedes decir, una de dos, no es mi cliente, o se lo puedo ofrecer en pagos, o puedo a lo mejor, este, vendérselo desde otra manera, a lo mejor lo puedo, este, hacer un descuento, no lo sé, entonces, cuando tú ya entiendes al otro, puedes encontrar soluciones, entonces, cuando tú tienes este hábito en tu vida, te puedo apostar, que las diferentes áreas, ya sea tu salud, ya sea, porque es más, hasta, en el área de la salud, de cómo podría aplicar esto, de busca entender, hay mucha gente que, se toma mal, cuando alguien le dice, oye, cuídate el azúcar, no, oye, baja de peso, oye, mucha gente se pone, así como que, ay, ya, déjame en paz, y les digo, cuando tú buscas entender, vas a darte cuenta, por qué la otra persona, quiere cuidarte, entonces, ese es el punto, de ponerte en el otro, primero, entender al otro, por qué hacen lo que hacen, y ya por ahora, así como que, otro de los, ahora sí, que hábitos, que me gustaría dejarte, antes de que lleguemos, a la parte del comercial, porque ya vamos a un comercial, es la parte de hacer sinergia, siempre, siempre busca hacer sinergia, que va muy de la mano, de la parte del ganar, porque cuando tú piensas, en ganar, ganar, la sinergia va a fluir, por qué, porque los dos, van a estar en la misma situación, de querer lograr el mismo objetivo, de que los dos vean, hacia dónde van a caminar, de que los dos entiendan, y eso, es como una forma, de conectar, y que los dos vayan a la par, esa es una sinergia, porque van al mismo ritmo, entonces, de verdad, guárdate esta parte, de que lo hagas un hábito, de que la vida, se trata de hacer sinergias, y no, así como que estas partes, en las que cada uno, va a su ritmo, si no es, busca hacer un equipo, que de verdad, haga este match, entonces, cuando tú, lo empiezas a practicar, y lo haces un hábito, créeme que en tu negocio, en tu familia, en tus áreas, este, de relaciones personales, te lo van a agradecer muchísimo, y vas a ser de las personas, que más van a atraer, te vas a volver como, un imán social, un imán de negocios, un imán, que la gente va a querer, hacer ese click, porque va a decir, yo con tal persona, sé que vamos a ganar, porque, vamos a salir adelante, o porque te van a identificar, como una persona, que aportas, porque te van a identificar, como una persona, que entiende, te van a identificar, como una persona, con la que se puede trabajar, va, y bueno, pues entonces, vamos rapidísimo, a este corte comercial, para regresar, al rinconcito del pensamiento, donde vamos a contestar, unas preguntas, bienvenido al campus de Vendechido, el espacio ideal, para aprender a vender, sabes vender, sabes vender profesionalmente, con más de 13 programas, de entrenamiento, en campus Vendechido, aprenderás, ventas, creación de embudos, certificación de marketing digital, pierde el miedo a las ventas, atención al cliente, dirección en ventas, sistematización, y diseño de manuales de venta, además, podrás acceder, a los cursos temáticos, para emprendedores, cómo iniciar, tu propio curso, cómo lanzar, tu agencia creativa, cómo arrancar, tu agencia inmobiliaria, mensualmente, podrás acceder, a los programas, y eventos, de hiper productividad, social connect, club de lectura, congresos, y workshops, eventos disruptivos, nuestro campus, continuará expandiéndose, por eso, podrás entrar, a nuevos cursos, en desarrollo, y acceder, a más entrenamientos, y certificaciones, como alumno, tendrás acceso, a todos los programas, durante todo el año, para ti, y un acompañante, tanto para entrenamientos, en vivo, como virtuales, no hay excusa, habla con tu asesor, para diseñar, una ruta de aprendizaje, y reservar tu lugar, en los mejores eventos, clases, y actividades, te esperamos, y bueno, pues yo espero, que les guste mucho esto, ya saben, si también te gusta vender, si de verdad, tú crees que, tu producto, o sea, es maravilloso, pero no dices, no sé cómo vender, ahí está, escuela de ventas, así que puedes buscarnos, en la página web, en campus, escuela de ventas, y vas a ver, que encontrarás, excelentes, excelentes talleres, para aprender a vender, de una manera profesional, bueno, ya por último, vamos a decir, el último hábito, que nos faltó, porque si no, no nos podemos ir rapidísimo, a las preguntas, pues bueno, el último hábito, como siempre les comento, tiene que ver, con el hecho de estar siempre, hay muchos autores, que lo pueden decir, como afilar la sierra, o como el hecho, de que tú pongas, tus habilidades, siempre a crecer, es decir, que si tú a lo mejor, eres bueno, haciendo, no sé, cantando, o haciendo algo, pues que practiques, y practiques, y practiques, esto te va a ayudar muchísimo, para que tu talento, mejore, y sobre todo, para que tus habilidades, siempre estén, pues como dicen, a la orden, y que todos vean, que estás creciendo, en esa parte de tu talento, y ya así, como para cerrar, la pregunta, que me hicieron, en el rinconcito, fue de una personita, que nos escribió en la página, y dijo, Sandy, cómo puedo hacer, que mi brillo, aumente, para que pueda ser, más atractivo, bueno, esa pregunta, me gustó rapidísimo, ¿por qué? porque al final, es algo que tiene que ver con esto, nosotros nos volvemos atractivos, cuando nos sentimos realizados, cuando nos sentimos plenos, cuando estamos alcanzando, nuestros objetivos, y sobre todo, cuando logramos, lo que queremos lograr, así que, cómo puede ser más atractivo, simplemente, invierte en ti, en cuestión, de tus habilidades, porque si es importante, la imagen, si es importante, la belleza física, pero también les digo, de nada sirve, invertir en una bonita imagen, bonita envoltura, cuando no hay nada por dentro, la imagen atrae, pero el contenido, es lo que se hace, que la gente se quede contigo, tus habilidades, tu autoconocimiento, va a ser lo que te ayude a ti, a que tu brillo se maximice, y sobre todo, atraigas a más personas, pues bueno, este es el rincón del pensamiento, gracias por mandar sus preguntas, gracias por estar conectados en vivo, y sobre todo, gracias por compartir, estas herramientas, que creo, que nos pueden servir a muchos, nos vemos, el próximo martes, aquí, en el rincón del pensamiento, con Sandy Cisneros, cuídense mucho, hasta la próxima, El rincón del pensamiento, es patrocinado por, Proceed, Profitmakers, y Net CEO, encuentra este programa, en OM Radio MX, 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 Las opiniones y comentarios, expresados en este programa, son responsabilidad del conductor, e invitados, sin representar necesariamente, la postura o ideología, de Grupo OM Radio,